Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Francisco Javier de Tiernoncito Reborn y en este video vamos a hablar sobre el certificado de cumpleaños o los certificados en general de regalo. Recordemos que muchas personas me han comprado un bebé por diferentes motivos para darlo como regalo a sus hijas, algunas veces porque cumplieron años, porque sacaron buenas calificaciones o algunas personas lo compran para dárselo a sus parejas el 14 de febrero, en Navidad, o cualquier fecha o evento especial. Hace poco me pidieron un certificado para dar un bebé Yoda, que me compraron un baby Yoda, lo iban a dar como seña, como símbolo de su amor, como compromiso. Entonces, esta persona me compró un baby Yoda y me pidió una nota que yo hice un certificado, que era lo que me habían pedido. Entonces, el bebé Yoda fungió como anillo de compromiso, pero es simplemente como una forma de expresar su cariño y su amor. Ahora, la más común era el certificado de cumpleaños y este certificado originalmente nació porque a veces, pues, por ejemplo, hoy era el cumpleaños, hoy estamos a sábado. Hoy era el cumpleaños, pero la paquetería, pues, no entrega los sábados, entonces, pues, iban a entregar hasta el próximo lunes. Entonces, se hacía el certificado para que de una forma simbólica tuvieran un regalo el día específico y ya el lunes, pues, llegaba el bebé. Ahora, conforme ha pasado el tiempo, pues, muchas personas me han pedido el certificado, aunque el bebé sí va a llegar a tiempo, aunque ya tienen el bebé en sus manos. Si el festejo va a ser para dentro de una semana o unos días, me han pedido el certificado de regalo. Obviamente, pues, yo lo hago con mucho cariño. Este servicio es totalmente gratis, no tiene costo extra. Cuando tú compras a tu bebito, me puedes pedir tu certificado, me das el nombre de para quién es y si es de cumpleaños, pues, cuántos años cumple. Entonces, yo hago esta imagen quemando por paquete, perdón, quemando la foto para que las personas, el quien compra el bebé, lo pueda imprimir en casa o lo lleve a algún centro de impresión para que lo puedan imprimir en cartulina o en papel, en cartulina sulfatada, este, ¿qué otros hay? Bueno, hay muchos tipos de papeles en las impresiones, ¿no? O también lo pueden imprimir en foto. Esta es tamaño carta. Entonces, ahorita vamos a ver, pues, cómo es tu certificado. Entonces, si tú vas a cumplir años y quieres un bebé tiernosito reborn y además quieres tu certificado, pues, pide a mamá o a papá, quien sea que me vaya a hacer la compra, que pidan que les haga el certificado de cumpleaños para que así tengas tu imagen o tu certificado personal. Ahorita vamos a llenar un certificado que me pidieron. Déjenme checar el nombre de... Aquí está, es la pequeña Nathalie. Vamos a poner el nombre de la pequeña Nathalie y vamos a hacerlo más grande porque, pues, el nombre está muy cortito. A veces, pues, me lo dan con apellidos. Ahorita nada más me dieron el nombre de pila. Entonces, vamos a cambiar el nombre a Nathalie y aquí vamos a poner la edad que va a cumplir esta pequeñita, que son 10 años. Entonces, esta pequeñita, pues, ya va a tener su bebé, va a tener su certificado. Entonces, recuerda, es completamente gratis este servicio de tu bebé. Hay muchas personas que no lo quieren, o sea, que no lo solicitan porque, pues, lo van a entregar de forma personal y ya. Pero si tú quieres tu certificado, créeme que sin ningún problema te lo puedo hacer y es totalmente gratis. Lo que sí no podré hacer es videos de cada certificado porque, si no, siento que serían mucho. Entonces, ahorita estoy haciendo este video con el ejemplo de Nathalie para avisarles que pueden ustedes pedir su certificado de regalo, pero ya en un futuro, pues, no haré videos de cada certificado que me pidan, ¿ok? Nada más voy a hacer este, pero, pues, te puedo mandar el certificado para que te lo impriman y tengas tanto tu bebé, Tiernocito Reborn, como tu certificado y, pues, lo cuelgues, lo pongas ahí junto con tu bebé, con tu bebito, como tú quieras, ¿vale? Hay muchas personas que también lo imprimen y a la vuelta del certificado, que es la parte en blanco, pues, ahí le ponen una dedicatoria. Por ejemplo, si es una mami que lo compró para su hija, pues, ahí le pone por qué le da el regalo, si se ha portado muy bien, cuánto la quiere y todo eso. Entonces, bueno, pues, es un muy bonito presente, ¿ok? Así que, bueno, pues, eso es todo. Espero que te haya gustado mucho este certificado. Pues, ya vemos que va para la pequeña Nathalie de 10 añitos. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Nathalie. Y, bueno, pues, a todos ustedes, espero que también les haya gustado este bebé. Recuerda, tú, perdón, este video, tu certificado es completamente gratis y lo puedes pedir cuando adquieras tu bebito. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Antes de despedirnos, si quieres ver los catálogos en tu celular, abre la cámara de tu dispositivo como si fueras a tomar una foto y escanea el código QR que ves a continuación. El código de la izquierda es para enviar mensaje por WhatsApp si ya tienes en mente el nombre o la foto de un bebé. Tiernocitos Reborn que te gusta y desea saber costo y forma de compra. Pero si quieres ver los catálogos en tu celular, escanea el código de la derecha. Recuerda que si quieres información directa de más costos o la forma de compra, debes enviar mensaje de voz o llamar si eres un adulto. Y si eres pequeñita o pequeño, pide a mamá o papá que se comuniquen.